Hacemos lo que queremos, volvernos y regresamos. Muchas gracias, continuamos aquí en Bien por Caso. Ahora tengo que voltear para ver la hora. 10 de la mañana con 31 minutos, ahí estamos. Vamos a hablar ahora sobre este tema que es importante, ¿no? Conocer sobre todo ahora a puertas de que los chicos ya, muchos han comenzado el colegio, otros están ya por comenzar y pues se reencuentran los chicos, se reencuentran pues los amigos, todos comparten mucho tiempo juntos y en ese tiempo de compartir también podrían estar compartiendo otras cosas como por ejemplo los indeseables piojos. Es cierto, sucede, sucede mucho, sucede sobre todo pues en los colegios, en los nidos, ¿no? Y hoy día vamos a aprender cómo combatirlos, cómo prevenirlos, cómo evitarlos, qué hacer y qué no hacer también porque hay muchas prácticas que están equivocadas y que pueden ser incluso peligrosas. Vamos a conversar con nuestro invitado, el doctor Manuel Espinosa, él es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Antes de comenzar, estábamos conversando pues un poquito fuera del aire y me hiciste una aclaración que me parece bien pertinente e interesantísima. ¿Por qué es instituto y no hospital, verdad? Porque en este caso es Instituto Nacional de Salud. ¿Cuál es la diferencia entre instituto y hospital? Sí, el Ministerio de Salud tiene varios institutos nacionales y la diferencia más importante es que los institutos estamos obligados a investigar. Y la investigación hace la diferencia como función. Por supuesto, otros orientan algunos temas en especial, por ejemplo, tumores, neoplasias, otros a la salud neurológica, vamos a llamarla así, otros a oftalmología. La nuestra es salud pública básicamente. Maravilloso. Con todas sus ramas. Claro, y bueno, y también aprovecho para mencionar la importancia de la investigación y la importancia también de alentar esta actividad en nuestro país. Tenemos gente muy brillante, muy capaz, personas que egresan de la universidad con muchas ganas de hacer muchas cosas y siempre pues es importante el apoyo, ¿no? Por parte del gobierno para la investigación, que es lo que finalmente hace la diferencia, ¿verdad? Sí, no, y gracias por justamente esa recomendación y esa reflexión porque necesitamos más apoyo, más apoyo y más comprensión de parte de los que están arriba. Al final la investigación aplicada contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. Esa es salud pública en parte. Exacto. Muy bien, entonces ahora sí, aclarado esto que me parece pertinente e importante, vámonos de cabeza al tema de los piojos. Vámonos de cabeza a hablar de los piojos. ¿Cómo podemos evitar? ¿El verano, el calor propicia, favorece el contagio de piojos o no necesariamente? En forma, digamos, necesariamente no. Más bien, en este caso es cuando muchas personas se juntan, vamos a llamar hacinamiento, sí favorece a la dispersión de este parásito. Es un parásito del hombre, exclusivamente del ser humano. Por miles de años nos ha acompañado. Desde la edad bíblica, vamos a llamar, los egipcios, los piojos son parte nuestra, son nuestros ectoparásitos. Hay piojos del cuerpo, hay piojos de la cabeza. Para zonas frígidas, muy frías, por ejemplo, zonas altoandinas, del Cusco, Arequipa, Puno, es frecuente encontrar aún comunidades donde el piojo del cuerpo es parte de la vida del hombre. Y en cualquier lugar, en cualquier clima, temperatura, el piojo de la cabeza. Y este piojito de la cabeza es el que cuando nos juntamos, hacinamos, vamos a llamarlo así, un microbus, por ejemplo, la escuela, institutos, hospitales, orfanatos, y juntamos cabeza con cabeza, este animalito, este insecto, se desplaza y encuentra una nueva casa. Claro, claro. Y entran machitos y hembras y empieza la reproducción. La reproducción. Ahora, esa es la forma de contagio. Pero, ¿y cómo nacen ese, digamos, combustión espontánea? ¿Cómo se originan los piojos? Justamente como cualquier insecto, tienen un ciclo de vida. El ciclo de vida se ha adaptado, vuelvo a repetir, al ser humano. Viven, algunos, vuelvo a repetir, en el cuero cabelludo. Claro, pero, por ejemplo, una persona que nunca ha tenido piojos, o sea, puede aparecer espontáneamente. No, no, jamás. Ajá. Tiene que haber alguien que lo infecte. Ya. Entonces, yo tengo piojos, puede ocurrir, no hay diferencias sociales, puedo tener mucho dinero, puedo vivir en las casuarinas, puedo vivir en un distrito periférico. Y basta que uno de mis compañeros tenga adultos en el cuero cabelludo, junto a mi cabeza, y tienen como tenazas y se juntan a un cabello mío. Entonces, ya pasaron a otra vivienda, pasaron a otra casa. Claro. Y se ubican en lugares donde hay más calor. Generalmente, van hacia la parte de la nuca, cerca de las orejas. Si uso mi cabello suelto y largo, ese lugar es el que les gusta. Más cálido, más protegido, y empiezan a reproducirse. Y la forma de reproducirse, bueno, es con macho y hembra. La hembra luego pone los huevos. Claro. Los huevos los pone justamente muy pegados a la raíz del cabello. Lo que se conoce como liende. Exactamente. Le pone como un pegamento, quedan pegaditos ahí. Según el calor, la temperatura, el huevito se abre y salen las llamadas ninfas, que son muy parecidas a los piojos adultos. Y esa ninfa tiene un tiempo de desarrollo, luego llega adulto, machos y hembras, empieza su reproducción y sigue el ciclo. Y buscan siempre nuevos hogares, nuevas cabezas a las cuales deben ingresar para tener un amplo campo de reproducción y dispersión. Y esto no tiene nada que ver con que la cabeza esté limpia o sucia, vale decir, y con los hábitos de higiene. Se reduce mucho con la higiene continua, el lavado del cabello, pero el huevito puesto va a quedar ahí. Pero por ejemplo, si es una persona que está, digamos, al lado de otra persona que tiene piojos, pero esta persona está con la cabecita limpiecita, recién lavadita, bien bañadito, bien perfumadito, ¿igual el piojo trepa? Igual va a trepar. No hay nada que lo espante. Por lo tanto, hay familias en las cuales se convierte en un dolor de cabeza el no poder erradicar los viejos de la cabeza de sus hijos. Y en el pasado, hablo de hace 20, 30 años, era bastante frecuente encontrar mujeresitas, sobre todo mujeresitas, con el cabello bien cortito. Yo digo, entre comillas, mutiladas, porque la expresión corporal de una mujer, sobre todo, se ve en el cabello. Los ricitos, el árbol, se miran al espejo y ya no eran ellas. Entonces, ese extremo ya no es necesario hacerlo en este momento. Mutilar a una niña de su cabello, que es parte de su expresión corporal, era algo traumatizante para muchas de ellas. Claro, claro. O rapar a las personas, tanto hombres como mujeres. De hecho, me imagino, son más las niñas, digamos, que están expuestas al contagio de piojos por el cabello largo, ¿verdad? Efectivamente. Eso sí, los estudios epidemiológicos dicen que son más las niñas, las mujeres en general, las que tienen mayor predisposición a tener mayor cantidad de piojos, sobre todo hacia la nuca y sobre los caballones auriculares, las orejas. Y en este caso también, ¿hay cierta predisposición hacia los niños o niñas, o es igual niños o adultos? Más es en niños, sobre todo por la dificultad que tienen ellos para poder eliminarlos o de repente hacerlos como parte de algo habitual. Le ves a picar, no se preocupan. En cambio, un adulto ya dice, me pica, algo está pasando y hay que revisar. Entonces, el niño a veces lo toma como algo común, se habitúa y vamos a encontrar niños que el padre se da cuenta cuando está el niño así. Claro. Y sobre todo las madres se horrorizan y recuerdan su pasado. Y a veces incluso los niños ya no tienen piojos, pero la madre basta que ve al niño así, se espanta y entra en crisis y la madre empieza a buscar. A veces se encuentran madres que tratan en forma exagerada cuando ya no hay nada que tratar. Ahora, de hecho, las madres y cualquier persona me imagino que entra en crisis, porque también hay todo un estigma social alrededor de los piojos, ¿no? Incluso, digamos, los chicos, las chicas se insultan y se gritan, ¡ay, piojosa! Como una forma peyorativa, como una forma de herir, de fastidiar, de molestar. Sí, le has dado el punto preciso, estigma. El estigma es algo que marca y los padres dicen, ¿qué dirán de mi hijo si está que se rata? Pero, como vuelvo a repetir, es una infección parasitaria. Y que no discrimina, y que no discrimina y que tampoco interesa si es que te has bañado, está con tu cabellito limpio, bien perfumadito, y igual el piojo trepa. Entonces, no tiene nada que ver con los hábitos de higiene tampoco, porque una persona, de hecho, lo reduce, eso sí, ¿verdad? Eso sí, lo aclaraste, pero igual está susceptible a contagiarse, ¿no? Exactamente, y ahora que empieza el colegio, es uno de los momentos en los cuales otra vez empieza esa preocupación, porque el niño o la niña se va al colegio sin ningún parásito en el cuero cabelludo, y al poco tiempo la madre empieza a ver que su hijo está con la mano en la cabeza, y hay que buscar las causas. Las causas pueden ser el hogar, si hay un hermano con piojitos en la cabeza, puede ser el lugar donde uno vive, los vecinos, los amiguitos de mi localidad. Ahora, siempre es de humano, humano, no puede ser de un perro a un humano. Es un parásito que solamente vive el ser humano y toma mi sangre. Para poder alimentarse, tiene que morder mi piel y chupar la sangre para que pueda vivir. La sangre del cuero cabelludo. Sí, y cuando deja de comer, igual que el ser humano, muere por inanición, o sea, muere de hambre. Por lo tanto, no puede estar más de 48 horas lejos del cuero cabelludo. Está muy cerca de ti. Puede quedarse en mi peine por unas horas, puede quedarse en mi gorro por unas horas, puede quedarse en mi almohada por horas, o en mi chalita por horas, pero luego necesita estar cerca al ser humano. Bueno, eso es importante, entonces, porque también cuando hay una epidemia de piojos, hay que lavar y hay que, digamos, fumigar toda la casa, ¿no? O sea, en las almohadas, digamos, todos aquellos espacios donde tiene contacto con la cabeza. Claro, tratarlas y a veces de repente una plancha bien caliente basta para eliminarlos. En el contexto, digamos, usual, los que hacen que se repliquen los huevos, los piojitos son los huevitos, llamados liendres. Es ahí donde justamente las madres sacuciosas, una vez que ven al niño con el rascado, hacen la revisión del cuero cabelludo. Y la mejor luz hasta ahora, la mejor luz para poder identificar los piojitos, los liendres, es la luz solar. Entonces, en muchos lugares del país es común ver a las madres, con las niñas, sobre todo mujercitas, revisando el cabello parte por parte. Ven y ven cómo lo sacan, ¿no? Algunas los muerden, otras tienen un lugar donde tirarlos. Uno se puede escandalizar, pero son hábitos de algunas comunidades. Son prácticas, por supuesto, claro. Y esas prácticas se entienden en el contexto. Y son prácticas valias. Nosotros tenemos otro tipo de prácticas, ¿no? Algunas, como bien lo has dicho, buenas, otras que pueden hacer daño. Las buenas prácticas están en la revisión, hay que revisarlos. La segunda buena práctica es, si encuentro, hay que tratarlos. Entonces, el médico tratante, en este caso usualmente los pediatras, son los más capacitados para dar orientaciones adecuadas de cómo manejar ese tipo de infestación. Pasemos ahora al tratamiento porque también tenemos una pregunta que está orientada justo al respecto. Maga Alegría dice, hay gente que se aplica vinagre para combatir los piojos. ¿Estará bien esto? Ya, el vinagre en verdad es un elemento usado con dos objetivos. Algunos estudios han indicado que la acidez del cuero cabelludo, nosotros lo llamamos PH, puede repeler al piojo y botarlo y hacer que busque fugar a otra parte. Ya ni bien sienta un lugar adverso, quiere irse. El vinagre cambia esa acidez y quiere irse más rápidamente. Pero el uso del vinagre está más indicado para quitar el cemento con el que pegan los liendres. Ajá. Las liendres o huevos quedan pegados al cuero cabelludo y ese pegamento no puedo soltarlo fácilmente. Entonces, el ácido acético del vinagre lo pone blando, pasa un peine patrullero y puedo sacar el huevo rápidamente, fácilmente. Ajá. Porque se queda muy adherido. Lilita, sí sirve entonces el peine patrullero para las liendres, pero después de tu vinagre. Exactamente. Ajá, muy bien. E incluso para que resbale el peine patrullero pueden echar cremas, acondicionadores o aceite. Claro. Y el aceite hace que resbale fácilmente. Que corra fácilmente. Y saque los liendres que están pegados al cuero cabelludo. Tenemos más preguntas. Ana dice, estoy embarazada y he encontrado un piojo en mi cabeza. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay alguna, afecta de alguna forma con el embarazo? O en todo caso, tal vez las cosas para quitarlo, ¿no? De repente podrían afectar. Exactamente. El piojo por sí mismo no se ha demostrado que dé enfermedades. Ya. El piojo muerde y eso sí, en niños, el niño se raja con las manos sucias. Van a aparecer infecciones dérmicas, costras, pústulas, a veces bastante graves, que requieren otro tipo de medicamentos, sobre todo antibióticos. En el caso de una mujer embarazada, es molesto, pero lo que puede traerle trastornos es usar los medicamentos insecticidas que usamos para matar a estos piojitos. En niños pequeños, menores de dos años y mujeres embarazadas, no está indicado ningún medicamento de este tipo. Ya. Vamos a llamarlos insecticidas. En ellas, medidas generales como eliminar el piojito, los adultos, las ninfas y los huevos es la mejor medida. Ahora, de hecho hay productos medicados, correcto, en este caso insecticidas, que se venden en las farmacias, por ejemplo, ¿no? De eso vamos a hablar después. Pero los métodos caseros, sería conveniente hacer una diferenciación también sobre lo que está bien y lo que no está correcto, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que se aplican, ¿cómo se llama, Lilita, lo que se ponen para el pelo y que no está bien? Kerosene. Kerosene, gracias, que prende fuego. Ya. Hay personas que se ponen kerosene en la cabeza, le ponen kerosene en la cabeza a los chicos para eliminar los piojos. ¿Esta será una práctica correcta? Es una mala práctica. O sea, puede, más que hacer beneficio, es tóxico para el ser humano. Absorbemos diversos químicos que están en los combustibles. Hay gente que se echa petróleo. ¿Petróleo? Petróleo. Hay gente que se echa gasolina. Y antes el kerosene abundaba en todas partes y era lo más usado y era barato. Para los primos. Pero no es bueno. Hay gente que se usaba un insecticida muy común, insecticida para matar cucarachas, le echaba, se ponía acá el paño, no están indicados. Debieran evitar ese tipo de prácticas porque son muy tóxicas, pudieran afectar la salud, incluso llevar al paciente a una emergencia o incluso a un tratamiento intensivo. Claro, porque además eso se está respirando y a través del cuero cabelludo también está ingresando a nuestro sistema. Se absorbe. Se absorbe y es tóxico. Entonces ese tipo de prácticas deberían dejarse de lado. Peligrosísimo. Muy bien. Tenemos más preguntas. Javier Fernández dice, ¿se puede transmitir el piojo por los audífonos? Una pregunta interesante. Sí, sí. Cuando uno pregunta si se puede, sí, todo es posible. No, se puede, así como yo tengo un gorrito, tengo el audífono que se pega justamente donde están los piojitos. Detrás de la oreja. Se pega el dulompío del audífono. Uno, me lo saco, se lo doy a otro y sí se puede transmitir por los audífonos. Claro. Sobre todo sí sin inmediato. Claro. Más frecuentemente lo hemos visto con los peines y los gorritos, ¿no? Que se intercambian entre amistades. Mujercita le usa su gorrito, sobre todo en invierno. Con la lincha, ¿no? Interiormente las linchas. Lincha, banchitos. También. Y almohadas. Dormir donde alguien con ese tipo de parásitos en el cuero cabelludo duerme, acostarme en su almohada, a veces quedan los adultos ahí, me acuesto y se prenden con su tenaza y suben a mi cuero cabelludo. En verdad, no vuelan, no saltan. ¿No saltan? No saltan. Se prenden sencillamente. Sus tenazitas, sus brazos tienen como tenazitas que ni bien tienen oportunidad, prensan tu cabello, que es como un hilito y empiezan a trepar rápidamente. Entonces, las que saltan son las pulgas, ¿verdad? Las pulgas saltan. Los piojos no. No pueden saltar. Se arrastra y se prende de inmediato. Eso también puede ser una buena distinción, ¿no? Porque a veces hay padres que pueden confundir y dicen, ay no, son las pulgas del perro que han saltado a la cabeza. No, no es así. Y el perro tiene sus propias pulgas, por si acaso, que prefiere picar o tomar sangre de los perros. Hay pulgas del gato que prefieren al gato y también hay pulgas del ser humano, por si acaso. También hay pulgas del ser humano. Que prefieren siempre al ser humano. Todos son géneros y especies diferentes. ¿Y que esas pulgas también, al igual que los piojos, se contagian de ser humano a otro ser humano? Claro. Pueden pasar de ser humano a ser humano o del animal al ser humano, según el lugar donde viva, según los animales que tenga. Pero vuelvo a repetir, hay pulgas del mismo ser humano. Claro. Y se ve en regiones, de repente, más periféricas que en ciudades como la nuestra. Claro, claro. Muy bien. Valeria Mañúdico dice, ¿a causa de los piojos se te puede caer el cabello? No, no es tan cierto. A menos que el rascado y la infección de la piel produzca que la infección haga que parte del lugar periférico, por inflamación, por la infiltración de las bacterias, se pierda. Pero luego ese cabello es recuperado. Siempre y cuando no afecte la parte de la base, de la raíz, donde si queda una cicatriz amplia, nunca más va a crecer el cabello. Pero no es causa directa el piojo de la pérdida del cabello. Muy bien. ¿El alcohol mata los piojos? Pregunta Hugo Cabellos. No, no es un elemento químico que mate al piojo. Lo puede de repente atontar, adormecer, alterar la respiración del piojo. Pero queda tan prendido que una vez que se recupera, vuelve su ciclo reproductor nuevamente. Ajá, o sea, ni siquiera es que los espante como el vinagre. No, no, no. Porque se evapora rápidamente, el efecto tóxico también le pasa al parásito y luego vuelve a seguir su ciclo normal. A menos que lo sumerja en alcohol y lo tape, ahí sí casi todo animal va a morir. Claro, claro, claro. Mari Sánchez dice, ¿el tinte para cabello evita a los piojos? Saludos. El tinte para cabello tiene algunas formulaciones, por ejemplo, amoníaco, que pueden en forma temporal espantar, alejar al piojo. Pero una vez que pasa ese desvejo temporal, si tengo a alguien cerca de mi entorno, amistades, pareja, hijos, va a estar cerca de mi cabeza, el piojo otra vez se va a prender y va a infestar mi cuero cabelludo. Una pregunta, ¿y los piojos adoptan el color de la cabellera? Si es una persona con canas, si es una persona de cabello negro, si es una persona de cabello rubio, ¿el piojo adopta, digamos, es camaleónico o va con el color de cabello? O en este caso, por ejemplo, una persona con cabello blanco y el piojo, digamos, es oscuro, se va a ver mucho más fácilmente. Ya, es una pregunta interesante, hasta yo diría controversial. Sí se ha encontrado, ¿no?, que en algunos grupos de población europea, ¿no?, sudamericana, el color del piojo sí varía. En aquellos lugares donde el piojo es, la gente tiene cabello claro, tiene un tinte más castaño, ligeramente más claro, pero no es que cambie según la cabeza donde se pone. Y en áreas donde la gente tiene cabello más oscuro, tiene un tinte más hacia el café. Ya, pero son variantes del color, pero no es que cambie en forma espontánea de cuero cabelludo a cuero cabelludo. Igual ocurre con los huevos, o también llamaban liendres, las liendres, son de color blanquecino, o color ligeramente ámbar, según la especie de, o según la variante del piojito. Felizmente, para nosotros que tenemos el cabello oscuro, tener las liendres ligeramente cremas o ámbar, hace que fácilmente uno pueda verlas. Claro, claro. O tú ves en una persona con el cabello oscuro y ves rápidamente esas bolitas pequeñitas, refringentes, y dices, tiene liendres y tú te alejas de inmediato. Claro. Si tuviera el cabello claro o cano, tú no te alejas, o sea, uno no podría ver, no podría identificar rápidamente. Sobre todo si son canas, ¿no? Exacto. Porque creo que es más con eso. Pero posiblemente el signo que alarma más es esto. Claro. Ves que alguien se está rascando, rápidamente tú deduces que algo pasa con el color cabelludo. Puede tener caspa, pero puede tener también piojitos. Claro que sí. Muy bien, nos escribe la diva Menes, dice, ¿y por qué se llenan rápido las niñas? ¿Tiene que ver el tipo de sangre, si es dulce o no? Como repetimos nuevamente, la causa más importante no es el tipo de sangre. Las niñas, sobre todo las que tienen cabello largo, son las más, de repente, infestadas. Le dan un paraíso al piojo porque con el cabello larguito cubren la parte de la nuca, que es la parte más irrigada. El cabello está muy irrigado, da mucho más calor. Es como si estuvieran en el Caribe, ¿no? Están verandeando en el Caribe, les gusta. Yo digo a veces en broma, se encuentran las parejas en el Caribe, bailan su reggaetón y la hembra sale con su domingo 7, ¿no? Luego empieza a poner sus huevitos por todos lados. Entonces las niñitas que tienen cabello largo, suelto, le dan el mejor ambiente para su reproducción y el piojo va a infestar rápidamente y da la sensación de que las niñas tienen mayor predilección por coger los piojitos. Es por el cabello largo, entonces. Entonces un varón que usa el cabello largo está en las mismas, digamos, en el mismo riesgo, ¿no? De tener piojos. Le encuentras de repente dos, tres piojitos porque no le da la condición adecuada, pero ese piojito adulto en cuanto pueda se va a otra cabecita, ¿no? Claro, claro. Busca fugarse o se queda prendido en un lugar esperando que otro ser humano venga, lo recoja rápidamente y se pueda reproducir. Claro, claro, claro. Rosa del Barco dice, el aceite de coco en pasta es muy bueno porque los asfixia y mueren, pero sí hay que darse el trabajo de sacar las liendres. Ajá, entonces Rosa nos está comentando de un método que a ella al parecer le ha funcionado, que es el aceite de coco en pasta. ¿Será cierto? Las cremas, en verdad, cualquier sustancia oleosa, aceitosa, que cubra totalmente el piojito, puede llegar a quitarle su respiración y morir, ¿ya? Pero no va a matar, no mata a los huevitos. Igual ocurre en este momento, usamos diversos fármacos que tienen insecticidas, por ejemplo, un grupo de insecticidas son los piretroides, que son los más empleados, que ahora se formulan más en cremas. Y en el pasado decíamos echar la loción, ponerlo durante 20 minutos y luego hacer el enjuague. Claro. En este momento las formulaciones vienen más en crema y se dejan por más o menos 4 horas. ¿Tanto? 4 horas. Entonces, la pregunta sería, ¿qué mata al piojo? ¿El insecticida o el hecho que lo cubra y le quite la forma de respiración que tiene? En todo caso, los ensayos clínicos hablan que la causa de muerte de estos piojitos se debe más a la sustancia activa, en este caso al insecticida. El efecto que habla la señora o señorita que nos mandó el mensaje es interesante, es válido en el contexto que, le repito, si cubre totalmente el piojito y no tiene por dónde escapar, va a morir asfixiado. Habría que probarlo, es interesante, nunca había escuchado algo parecido, pero sí... El aceite de coco en pasta, dice. Por ejemplo, volviendo... De paso te recondicionaste, te veo yo también. Por ejemplo, en el pasado es frecuente que se metan animalitos al oído. ¿Los piojos? No, vamos a decir cucarachitas, escarabajos, ¿no? Nunca he visto cantidad, sobre todo niños y adultos, en la selva. Claro, si estás jugando efectivamente. Entonces, primeramente hay que matarlo. Y la forma de matarlo es echando aceite en el conducto auditivo. Se echa aceite. ¿Con gotero? Con gotero, sí. Se echa el aceite, hasta puede ser, entre comillas, el aceite de tal marca, un aceite cualquiera. Y como lo cubro, ya no puede respirar. Así. O sea, tu aceite es para freír, digamos. Exactamente. Y después de 20 minutos, ya no se mueve, está muerto. Este es el momento de sacar al insecto, porque si lo quiero sacar vivo... Se va a meter más. Se prende, se prende y va a dejar sus garritas impregnadas en la piel y se puede infectar. Hay que sacarlo vivo. Luego que está muerto, es facilísimo sacarlo con un pequeño lavado de oídos, hecho líquido y sale muerto. Es la misma explicación que se da cuando yo uso una sustancia oleosa, aceitosa, en crema, lo impregna y deja de respirar. Pero vuelvo a repetir que en este momento las formulaciones más usadas son en crema, pero usando insecticidas que matan los adultos, los piojos, pero no matan los huevos. Las liendres. Y los huevos hay que sacarlos. Entonces, el peine de patrullero sigue en vigencia. Exactamente. Si yo traté a un niño, en este momento la recomendación más importante es que cada semana la madre está obligada a revisar a su niño, al menos por tres semanas más. Y por supuesto, si sospecho que es el colegio donde mi niño se infectó... Inmediatamente avisar. Avisar. No para quejarse, maltratar a la gente o evitarlo. No, 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 para evitar que se dé una epidemia. Exactamente, para que tenga mayor cuidado y cada madre de cada niño busque también en su hogar, o en su entorno de amistades, niños que tengan este parásito. Por supuesto. Muchísimas gracias, Manuel. Realmente interesantísimo, muy amplia la explicación. Y pues vale la pena. Hay que prevenir ahora que estamos iniciando clases con los chicos, ¿no? Asegurarnos pues que tengan un año maravilloso, sin faltas, sin ningún contratiempo. Y bueno, pues los piojos es un problema, así que a eliminarlos pues y a prevenirlos. Muchísimas gracias. De mi parte, al menos mi agradecimiento, programas como el tuyo, ayudan mucho al Ministerio de Salud a mejorar la calidad de vida de la población. Claro que sí. Gracias a ti por este espacio que nos das y todo el pueblo peruano te va a agradecer. Ay, muchísimas gracias, por favor, no, gracias a TV Perú. Gracias a TV Perú, porque me tiene acá. Gracias, un aplauso, Manuel. Nos vamos a un corte y al volver nos visita la gran Eva y John. Por Dios, qué maravilla.